Los más chiquititos, los hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio, tuvieron su gran colonia de vacaciones que acaba de finalizar hace algunas horas. El balance lo hacemos con el compañero Miguel Duarte. Así es Rosana, realmente Diosgracia ha sido un éxito esta colonia 2015. ¿Qué actividades realizaron? Y bueno, se ha hecho de todo tipo de actividades, desde las recreativas, como así también a nivel esparcitiva, en lo que hace al tema de pileta, visita, digamos, a Paso de la Patria, en nuestro camping, y un paseo por la Pediatonal Funil en las dos quincenas. ¿Esta actividad recreativa involucró a cuántos hijos de afiliados aproximadamente? 600 chicos nos han acompañado en esta oportunidad, en estas dos quincenas. ¿Y el único requisito era ser hijo de afiliados? Totalmente, es lo único realmente, o sea, ser hijo de afiliados, en el cual han podido disfrutar, creo que como nunca, este verano 2015, en nuestro predio, principalmente, se ha desarrollado la mayoría de las tareas. Un predio cómodo, lindo, realmente para disfrutarlo. Así es, justamente, se ha llevado a cabo, inclusive, en los dos viernes anteriores, el baile de disfraz, para así, posteriormente, el baile de cierre de cada grupo. Seguramente los profesores de educación física y la gente que ha colaborado con ustedes, merece unas palabras especiales. Sí, sí, nuestro total agradecimiento, por parte del sindicato, una persona, su secretario general, el compañero Gatti, como así también todos los miembros de la comisión directiva, principalmente la Secretaría de Prestaciones, que estuvieron a cargo de esta colonia. ¿Algo más que usted quiera agregar, señor Duarte, a manera de cierre de esta nota? Agradecer a los padres por la confianza que depositaron en esta institución para facilitarnos a sus chicos y que puedan disfrutar esta colonia 2015. ¡Gracias!